¿Qué es la elección de la Frente Amplio? 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 ponés todas las mejores cabezas dentro del gobierno, ¿qué te queda afuera? ¿Verdad? Para el final. Es difícil, pero quiero decir, a favor del Frente, los gobiernos nacionales, y a favor de la madurez que ha adquirido el Frente en Cerro Largo. Nosotros hicimos una campaña con 6 candidatos a diputados que conseguimos subir durante toda la campaña en la misma tribuna todos los fines de semana y los días de semana también, y los puerta a puerta también los hacíamos juntos. La diferencia era la impronta de cada uno. ¿Con Jerú Pardeña y con Pablo Guarino? No solo eso, sino que nosotros no inventamos nada para los candidatos a intendencia. Lo que estamos ofreciendo a la ciudadanía de Cerro Largo son los 3 candidatos más votados a la diputación, que son candidatos a la intendencia. Y cada uno de los grupos políticos que perdió la diputación se alineó detrás de cada uno de los candidatos a diputados y volvimos a conseguir a subir juntos en la misma tribuna. Mañana estamos yendo los 3 juntos a Río Branco y el otro fin de semana arrancamos para rematar la campaña los 3 juntos porque tenemos un programa único, no somos las mismas personas, en algunos casos pertenecemos a generaciones diferentes, pero tenemos algunos objetivos en común. Y aparte de eso, bueno, hay una cuestión que tal vez no tiene explicación, pero todo escoba va a reunión y yo creo que un cambio abre las puertas, deja entrar un aire nuevo y en definitiva así es como la sociedad evoluciona. Y si no sirve lo cambias al rato, porque en Cerro Largo volver para atrás va a ser fácil. Es un departamento conservador como somos nosotros porque por más que estemos en el frente crecimos en esa sociedad y no hay que sacarse lo que no nos toca. Yo no soy de los tipos más progresistas y más evolucionados mentalmente porque crecí en un departamento de mucha tradición, de mucho escritor, mucha pintura, pero conservadora hasta el día de hoy. Y por eso le ha costado y por eso también, entre otras cosas, somos el departamento que hemos recibido menos inversión en todo el país. Algo debe tener con esto, ¿no? Ahí hay una queja, ¿eh? Ahí hablaremos, hay una queja. Y hay una queja porque nosotros elegimos tan conservadores como somos, ¿verdad? Entonces todo el país ha aprobado, menos nosotros que no nos animamos a aprobar.